Tres semanas de actividades son las que disfrutarán los pequeños que se inscribieron al programa Escuela Siempre Abierta que promueve la Secretaría de Educación en los planteles escolares. En Nogales, la Escuela Primaria Héroes de Nacosari se suma al programa arrancando actividades este 2 de julio. Del 2 al 20 de julio, aquí vamos a estar de 8 de la mañana a 12, con los niños que se inscribieron. Se inscribieron más o menos 80 y tantos alumnos, hoy llegaron como 75, 76 más o menos. Siempre el primer día, no llegan todos los escritos, pero en el transcurso de los días que consiguen, ya llegan más niños nuevos. No tiene ningún costo, aquí se les obsequia todo el material, todas las actividades manuales que van a hacer, aquí se les va a dar todo lo que ocupa. Actividades recreativas que permitan mantener despierta la mentalidad de los pequeños hasta que vuelvan a las aulas, así como desarrollo de destrezas artísticas, son el principal aprendizaje en estos cursos de verano. Tratamos de vincular lo que es la artística, por ejemplo, repujados o paisajes utilizando acuarelas, tinta china, rompecabezas. Ahorita tenemos planeado hacer papiroflexia, portarretratos, son actividades artísticas, pero básicas y fáciles. Sí influye, porque sí tardan más, porque los niños ya están acostumbrados a un ritmo de trabajo más que nada, y sobre todo a ejercitar la memoria, su coordinación. Es costumbre, te vas acostumbrando y llegan más despiertos, con más ganas de trabajar y es más que nada eso. Con estos cursos se pretende apoyar a las familias trabajadoras que se ven en la necesidad de dejar solos a sus hijos durante el periodo vacacional, así como evitar el sedentarismo en los niños y los accidentes en el hogar. Que los alumnos no se queden tantos días en su casa, muchas veces solos, porque los padres trabajan y son muchas horas que pasan solos, y pues aquí vienen a convivir y a aprender. Hay muchas madres de esta escuela que trabajan y dejan a los niños desde temprano hasta la tarde. Entonces ya medio día que estén aquí ya no están tanto solos los niños y se preocupan un poco menos las mamás. Con imágenes de Esteban Mendivil para el Canal de las Noticias, Mónica Sánchez.